al canal especializado en vídeo vigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cómo puedo almacenar en la nube ya sea vídeos o sea imágenes usando a través de la marca high vision por medio de el acceso del navegador y lo vamos a grabar en google drive nosotros estamos en guayaquil ecuador si nosotros dedicamos a la venta asesoría mantenimiento de circuito cerrado de televisión si quieres nuestro servicio nos puedes escribir que está un teléfono fijos y vamos a te les comparto también nuestro número de celular si está en nuestro alcance me puedes escribir por mi whatsapp alguna pregunta bueno el escenario necesitamos grabar en la nube usando google drive por medio de movimiento podemos grabar ya sea un vídeo o podremos almacenar imágenes usando google drive cuáles son los pasos qué es lo que tenemos que hacer ojo este módulo como en el vídeo anterior que acabé de recién de realizar no todos los grabadores van a poder es tener este módulo de almacenamiento en la nube tienes que verificar verificar que el grabador que estés adquiriendo el graduador que tengas tiene esa opción bien cuáles son los pasos como es google drive primero tenemos que tener activa funcionando una cuenta de gmail el segundo paso es activar el código de enlace que es lo que quiere decir que tu grabador se va a enlazar en este caso a google drive a través de un código ese código te lo va a proporcionar gmail google drive perdón te lo va a promocionar lo va a facilitar google drive tercer paso vamos a hacer un evento para que cuando haya movimiento pueda subir la imagen esto lo vamos a encontrar en configuración evento básico movimiento estamos utilizando un grabador de marca high vision almacenamiento va ajustes y ajuste calendario entonces primero una cuenta activa segundo obtener el código de enlace que te lo va a dar google drive tercero vas a crear un evento que cuando haya movimiento te suba ya sea un vídeo o una imagen tercero le puedes ajustar un calendario creamos la cuenta de gmail accedemos a gmail creamos una cuenta con el usuario la contraseña hace una verificación a través del número telefónico y podemos ingresar bien a través del navegador estoy ingresando colocando una la ip pública yo ingreso no verdad y este es el entorno el entorno yo me voy a ir a configuración el primer paso es configuración obtener el código me voy a configuración del sistema esto es lo primero que me sale me voy a configuración y donde dice almacenamiento gestión de almacenamiento yo tengo almacenamiento en la nube tengo tres opciones perdón cuatro disco duro detección etcétera me voy a almacenamiento de la número pongo obtener código configuración gestión de almacenamiento configuración él me va es a pedir en este caso en mi usuario mi contraseña para poder ingresar va a permitir y yo voy a copiar este código en este paso me salte porque te va a pedir el usuario y la contraseña copias y pegas te va a decir que le vas a aceptar aceptas todo copias el código y lo pegas y lo pegas le pones pegar lo que es almacenamiento en la nube bien el segundo paso era configurar que suba cuando existe un movimiento donde lo encuentro me voy a configuración evento evento básico y veo lo que tengo movimiento aquí tienes que tomar en cuenta las siguientes variables uno qué cámara quieres afectar puede ser una pueden ser dos pueden ser tres tercero tienes que hacer un checkbox donde dice habilitación de detección de movimiento y aquí tienes si quieres solamente un pedazo una puerta o quieres el cien por ciento del área puedes colocar un horario o puedes modo de enlace entonces en horario puedes seleccionar todo el horario y el modo de enlace que es lo que me interesa que es la a 5 que es puerta principal yo le estoy diciendo que me cargue imagen a la nube que me encargue la imagen a la nube de la cámara a 5 y le pones grabar después de grabar ajuste del calendario que es el siguiente paso como yo conversé como le comenté los pasos serían 1 1 activar la cuenta activar el código de enlace ya teniendo tu cuenta activada de gmail va el evento el movimiento estás diciendo qué es lo que va a hacer cuando haya movimiento que te suba la imagen y baja el almacenamiento y ajuste de calendario aquí tú puedes decir qué horario no más pueda es ajuste de calendario para que te funcione tienes que tener el checkbox en activar filtro y le puedes colocar con movimiento puedes poner uno o varios días presionando aquí todo el calendario de ahí nada más de ahí vas a verificar cuando ingreses a google drive que te crea la carpeta por cada una de las cámaras y ya puedes tener en la nube te comparto como siempre nuestros el sitio web espero que lo visites en el área de descarga vas a tener cms firmware utilidades herramientas etcétera espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial no te olvides de suscribirte si eres nuevo saludos desde guayaquil ecuador